Estas son las noticias del día, solo por Bamblona Total. Se realizaron diferentes actividades. Agradecer de manera muy especial a nuestro alcalde, el doctor Claudio Fárez Mogollón. Los adultos mayores estuvieron muy contentos, todos los grupos se unieron. En este momento el municipio de Bamblona cuenta con nueve grupos del programa adultos mayores, grupos que están constituidos, dos asociaciones. Ellos trabajaron todo lo que tiene que ver con la parte lúdico-recreativa, jornada de belleza, del talento, en cuanto tiene que ver con esto, con el canto, la poesía, el baile, las coplas. En todo eso ellos participaron los diferentes grupos. En la parte de salud también tuvimos apoyo de la Dirección Local de Salud con algunos programas de salud pública donde se tallaron, se pensaron, se le dieron algunas charlas educativas sobre algunos temas de interés en la parte de salud. De igual manera estuvimos en la Sagrada Eucaristía donde dimos gracias a Dios por cada una de las intenciones de nuestros adultos mayores del municipio y especialmente por aquellos adultos mayores del sector rural, por aquellos adultos mayores que también se encuentran en una cama, delicados de salud, aquellos adultos mayores que son abandonados por su familia. También pedimos por él, estamos en esos procesos, trabajando mancomunadamente en manos de la Administración Municipal, pues para llegar a mitigar en alta todas estas necesidades que hay en su municipio. El día viernes combinamos con una obra loca que realizamos con nuestros adultos mayores donde traíamos todo eso de nuestros jóvenes para nuestros adultos mayores. Obviamente adecuada la música de ellos, donde tuvimos mariachis, les dimos una excelente serenata, de igual manera estuvimos en compartir con ellos y recordamos muchas cosas que pronto se han dejado a un lado. Algunos de ellos dejaron muchos problemas, muchas dificultades y muchas necesidades que hay en cuanto a lo que tiene que ver con el adulto mayor. Es decir, que podemos decir que fue una excelente semana que pasamos con ellos, que siempre venimos trabajando desde la Administración Municipal, que el adulto mayor no es solo un día, hay que estar trabajando todos los días, estar pendientes de ellos. Y desde acá, desde la oficina del adulto mayor, que cuenta con el apoyo, que cuenta con la oficina, una oficina de puertas abiertas a todas las necesidades que ellos tengan. Bueno, frente a los otros programas que adelantan, su oficina, Ariana, ¿cómo va, Mar? A ver, sí, la semana, el día jueves también tuvimos visita del Consorcio Prospera, para lo que tenía que ver con las afiliaciones de personas que en algún momento de su día habían dejado de cotizar en pensiones. El Consorcio Prospera, por medio del Ministerio de la Protección Social, ¿qué nos brindó? Nos brindó ya para este año, 2010, la posibilidad de afiliaciones para aquellas personas mayores de 35 años, menores de 64 años, que quisieran afiliarse con algún tiempo de semanas cotizadas. Eso lo hicimos el día jueves. Nos llevaron a Suatik y fue también todo un éxito. Asistieron bastantes personas que se pudieron afiliar a este programa, que es un subsidio que al Gobierno Nacional en Pensiones. En cuanto a los almuerzos y a los mercados, pues realmente hemos tenido inconvenientes, porque esta labor realmente no se nos ha solucionado nada por parte del bienestar familiar. Se nos había hecho, se hizo previamente esto, reuniones con los adultos mayores de los tres puntos que benefician con el almuerzo caliente, que es el programa de Juan Luis Londoño de la Cuesta, donde se había dicho que para el mes de octubre se iba, ya se suspendió el programa por cuestiones de contratación, cambio de operador, se nos dijo que se les iba a este mes de octubre a reemplazar por un mercado, pero realmente no hemos podido, o sea, el bienestar familiar todavía no nos ha dado ninguna de esas, pues, ayuda. De igual manera, ya para dar inicio, ya normalmente para el mes de noviembre, ya continuamos con lo de los almuerzos calientes. De igual manera, tenemos el otro programa que hace parte de Juan Luis Londoño, como es Los Mercados, que es para el sector rural, que estamos en espera de a ver qué va, yo creo que finalizando esta semana, por principio a la otra, ya yo creo que ya tenemos solucionado este inconveniente, que no solamente es a nivel de Pamplona, es un problema a nivel nacional, es un problema a nivel nacional y en sí de los 40 municipios que conforman el Departamento Norte de Santander. Síguenos a través de Facebook, YouTube y Twitter, Pamplona Total Noticias, toda la información de Pamplona, con tan solo un clic. ¡Gracias!